Y si si hay o no, y si si es que sí, ya yo no sé si sabrás alguna vez lo que sea que Sabemos historias que no son lo que son, en todo rollo se me va el día, nenén me huele que te vas de mi vida Pero no me lo digas, ay no lo repitas, porque nos ponemos con esta energía y con sentido Creo que conozco así, que si me miras todo lo que quiero es olvidar el pasado de una vez Mientras sé que tú me crees y aún me crees, si digo llegaremos un día con un paso arriba, arriba, arriba Con un paso arriba, hacia la luz, te veo mañana, te veo mañana, nos vemos mañana Te veo mañana, nos vemos mañana Vamos a hablar de lo que me he enterado, te tengo que contar, oye ten cuidado Di la verdad, sé justo y todo se te dará Te tengo que cantar del amor y la amistad, sacrificio, compromiso Dame, dame tu atención, escúchame por favor Y yo me pongo en el centro, oye de frente yo te veo Ay desde el centro yo te siento, papi de frente yo no temo Y si el barco va pa' abajo, ay yo te tengo parado Ay no te dejo, papi nunca desamparado Y si el barco va pa' abajo, que yo te tengo parado Ay no te dejo, oye siempre, siempre estoy a tu lado Y si el barco va pa' abajo, ay yo te tengo parado Ay no te dejo, siempre estoy a tu lado Y si el barco va pa' abajo, yo te tengo parado Ay no te dejo, oye siempre, 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 siempre a tu lado Llámame si me necesitas Que con un paso arriba, hacia la luz Te veo mañana Te veo mañana Nos vemos mañana Que con un paso arriba, hacia la luz Te veo mañana Te veo mañana Nos vemos mañana Que con un paso arriba, hacia la luz Te veo mañana Te veo mañana Nos vemos mañana Te veo mañana Chao P o Gracias por ver el video.